Amigos de la de cuadros punto com, bueno pues ahora vamos a platicar con Patrick Gettel. Patrick, has estado cambiando de equipos, las cosas han sido así. Hoy estás en un equipo realmente fuerte y tuviste una gran participación en Phoenix. Oye, gracias por las porras. Este sí, un compromiso nuevo para mí. La verdad es que poner el nombre de SID, Suspensión y Dirección, lo más alto posible. Hemos estado trabajando muy fuerte, las cosas no se han dado como esperábamos, pero sin embargo tuvimos un buen resultado en Phoenix. Y bueno, venimos a San Luis, una plaza que me gusta muchísimo. Desde hace muchos años estoy comprometido con ellos de darles una bandera de cuadros y espero que este fin de semana les pueda cumplir. Estás en un buen equipo, un equipo que tiene hambre de ganar y Patrick tiene ganas de ganar a San Luis Potosí. Se me antoja, me da como que un pequeño indicio de que puede haber el triunfo aquí en San Luis. Tus palabras son sabias y la verdad te lo agradezco muchísimo. Y sí, es el compromiso, sobre todo que es un equipo, como bien lo mencionas, donde habemos muchos componentes de muchos años dentro del automovilismo. Lo único que había que hacer era juntarlos. Nos estamos acoplando los unos a los otros. Estamos haciendo muy buen trabajo y espero que se vea reflejado el domingo. Les deseamos muchísima suerte. Parte de la de cuadros.com, un nuevo medio que ingresa a esta categoría y que esperemos poder congregar esa entrevista al final como un gran ganador. Seguro que sí, se los agradezco y felicidades por este gran programa. ¡Gracias! ¡Gracias!